Un aplauso para todos. Muchas gracias, buenos días a todos. Les traigo el cálido y agradezco su saludo del comandador de la provincia, el comandador Marco Gutiérrez, y del ministro de Gobierno y Justicia, Caído, felicitándolos a todos ustedes por el compromiso con este nuevo cargatón. Gracias, Guti, por acompañarnos. No solo es un funcionario hoy nacional, sino es un amigo del Belgen que nos acompaña permanentemente gracias al equipo que nos está acompañando hoy aquí. Y seguramente seguiremos trabajando juntos en esta sinergia que tenemos que hacer el Estado, tanto el Estado Municipal, el Provincial, como el Estado Nacional. Nosotros hace mucho tiempo venimos trabajando en lo que denominamos comunidad de práctica. Allá nos juntamos todos a pensar y construir soluciones. esta maratón que ustedes van a hacer, ni más ni menos que eso, una comunidad de práctica, que se va a buscar a plantear ideas y soluciones relacionadas a temas sociales que organizaciones de la comunidad que nos están acompañando y les agradezco y los felicito por este compromiso en este evento, han planteado. Este es un espacio de innovación, acá no hay límites, no se plantea ningún tipo de límites. Cuando se innova no se pide permiso. Se crea, se desarrolla, no sé si te acordás, Guti, que en el 2014, si bien ganó un grupo de la Universidad de Comahue, Coroba, el grupo Coroba, con un proyecto de IoT, de Internet de las Cosas, le dimos una mención a un grupo de dos chicos de 16 años, de Villa La Mostura, de una escuela de Villa La Mostura. No sabían nada de tecnología, pero estudiaban diseño gráfico. Y pensaron una muy buena idea relacionada al turismo. Y esa idea, que recibió una acusión, fue incubada por una empresa local, una empresa Inem, y desarrollada y regalada al principio de Villa La Mostura. Y como estamos trabajando ahora en un proyecto de suerte vigente con Villa La Mostura, esa aplicación se va a ser traída. O sea, no tengamos miedo a los límites. Sorteemos cualquier límite que nos haya impuesto esta sociedad en la que vivimos. Pensemos libremente. Este es un espacio para eso. Así que los felicito a todos ustedes por el compromiso, y espero que puedan sortear estas 36 horas de trabajo interrumpido, interrumpido, casi sin dormir y sin descansar, y que se vea trasmado el éxito, que va a ser el éxito todo el mundo. Muchas gracias. Aplausos.